Si te referís al cableado es súper simple porque es un camino en una sola dirección, esto quiere decir vos tenés un audio switcher por ejemplo, no sé, una PVC 10 de RJM y después tenés 4 o 5 pedales MIDI, ¿cómo se conecta esto? Bueno, de la PVC sale un cable MIDI del output al primer pedal MIDI al input, después del output de ese primer pedal MIDI vas al input del segundo pedal MIDI, del segundo vas al tercero, del tercero vas al cuarto, del cuarto vas al quinto y así con la cantidad de pedales MIDI que tengas y del último no volvés a ningún lado, por eso te digo que es una ruta que va en una sola dirección. Vos viste que cuando conectas pedales a un loop tenés el send del loop que va al input del pedal, el output del pedal que va al return del loop en cuestión, es decir, tenés un camino de ida y vuelta, ¿por qué? porque es un loop. Bueno, en el caso del MIDI no, es unidireccional, entonces vos conectas del primer dispositivo al segundo, segundo al tercero, tercero al cuarto y así sucesivamente y listo. Después lo que tenés que tener en cuenta, que sí es fundamental y que esto varía de equipo a equipo, es primero que trabajen todos en el mismo canal MIDI, si lo vas a hacer simple, si no depende del controlador MIDI que tengas, puedes hacer que trabaje todo en canales MIDI diferentes, pero bueno, no importa, no compliquemos la cosa. Y lo que es muy importante es que actives siempre el MIDI through de los pedales, ¿por qué? porque muchos pedales de fábrica te vienen con el MIDI through desactivado, se me ocurren los Strymon y si mal no recuerdo los Eventide también, te vienen con el MIDI through desactivado. Entonces, ¿qué pasa con esto? cuando está desactivado vos haces toda la conexión MIDI y ves que te cambia solamente el primer pedal, después todos los demás no, ¿por qué? porque el MIDI through está desactivado, entonces te tenés que meter en el menú de cada pedal y activar el MIDI through para que pase señal de un pedal al otro. Eso es súper importante, mucha gente no lo tiene en cuenta y piensa que algo está fallando, que no anda, que conectó mal. No, simplemente es que no habilitó el MIDI through. No sé por qué en muchos pedales viene deshabilitado de fábrica, no tengo idea, debe de haber alguna buena razón para que lo hagan. Yo simplemente no la sé, pero digamos que siempre, bueno, generalmente ya a esta altura sé los equipos que vienen con el MIDI through desactivado, entonces antes de empezar a probar cosas lo activo y listo. Pero es algo que si no lo tenías en cuenta, tenelo en cuenta y siempre probalo. Así que si es a eso a lo que se refería tu pregunta de cómo se rutea la señal, nada, ahí tenés la respuesta. Porque el MIDI va por un lado y el audio va por otro, completamente diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. MIDI es simplemente una señal que te deja hacer control de cosas y el audio es audio, que ya te expliqué cómo es. El send del loop va al input del pedal, el output del pedal vuelve al return del loop en cuestión. Muy bien. Ah, y acá, me decía Sandoz que me aclaraba que era exactamente eso, pensaba que no. Pero sabés que no es que, ay, qué boludo, mirá lo que pensaba, cómo puede ser. No, mucha gente piensa lo mismo, es como un error conceptual casi lógico que la mayoría de la gente tiene. La gente no tiene obligación de saber todo y el que no conoce el MIDI inmediatamente asocia el MIDI con el audio. Entonces, como ven que el audio va y viene, dicen, bueno, el MIDI tiene que hacer lo mismo. Y terminan haciendo una conexión así porque muchas veces podés hacer la conexión así. Si vos mirás la PVC, la PVC 10 o muchos otros, te menciono esta de RJM porque estábamos hablando de esa, pero hay varias que tienen las mismas características, la Max Control, la FCX8, tiene lo mismo. Vas a ver que no solamente tienen salida para el MIDI, sino que tienen entrada. Entonces piensan que como tienen entrada, tienen que volver del último pedal. Y no, no es así. Y por ahí cuando hacen esa vuelta se les confunden todos los procesadores y no reacciona nada. Muchas veces las controladoras MIDI tienen entrada para que las puedas usar de manera remota. Esto quiere decir, yo tengo una pedalera MIDI que funciona como master, es decir, la que tengo yo adelante de mis pies en vivo, en el ensayo, en el estudio, donde sea. Pero después quiero tener dos pedaleras más, por decirte algo, en diferentes partes del escenario. Esto obviamente no lo haces vos, no lo hago yo, no lo hace mucha gente. Lo hacen bandas que tienen una estructura gigantesca. Lo hace metálica, lo hacen bandas de esa envergadura, bandas súper profesionales y que manejan escenarios muy grandes. ¿Por qué esto suele ser así? Bueno, principalmente porque estamos hablando de gente que como tiene una estructura tan grande, muchas veces, caso de metálica, a los guitarristas no les importa o no quieren andar apretando pedales. Entonces el técnico tiene el controlador MIDI principal y hace todos los cambios según las partes de los temas. De eso se encarga el técnico. Esto lo hace metálica y lo hacen 200 millones de bandas más. Incluso también se puede programar para que lo haga un secuencer. Se puede automatizar todo esto, con eso te quiero decir. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja de tener en la pedalera la entrada, el input MIDI? Bueno, que suponete yo digo, bueno, yo quiero que mi técnico me haga todos los cambios de preset y tener todo controlado desde ahí y ya está, yo me quedo tranquilo. Está perfecto, buenísimo. Mientras el técnico sea una persona avesada en el tema, no vas a tener ningún problema. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque algunas personas tienen también la pedalera a ellos, o les gusta a ellos tener la pedalera también adelante, con una configuración idéntica a la que tiene el técnico. Por si quieren hacer algún cambio en el momento, ¿sí? El técnico se encarga de hacer los cambios más importantes de preset, pasar de canal limpio a canal distorsionado, de cambiar escenas si tenés un fractal y cosas por el estilo. Y el músico se encarga de hacer cambios que considera que son pertinentes en una parte de un tema porque sí. Por ejemplo, estás tocando en un lugar que tiene demasiado ambiente, entonces vos tenés un preset que tenía un reverb que estaba buenísimo y es como demasiado, bueno, le sacás el reverb en ese momento para tratar de acomodar el sonido. O tenés programado un delay que es muy volado, que repite mucho, tiene muchas repeticiones y resulta que lo mismo, el ambiente, el lugar donde estás tocando, tiene una cámara que te vuelve loco bueno, vamos a tratar de bajar un poco el delay, no apagarlo. Entonces tenés un pedal de expresión programado para modificar el mix del delay. Entonces, si bien el delay te lo prende y te lo apaga cuando cambia de presets el técnico, el nivel del delay lo podés modificar vos con un pedal de expresión si sentís que tiene mucho delay, poco delay o lo que sea, ¿sí? Para eso es súper útil tener la entrada MIDI en un controlador, no solo la salida. No es para hacer la vuelta de la señal, sino para cuando vas a usar esas pedaleras como un slave del master, que en ese caso lo tiene el técnico. Muchas veces hay pedaleras que soportan cierta cantidad de slaves, es decir, no podés encadenar infinitas pedaleras y hay otras que soportan muchas más unidades. Nada, para las bandas que necesitan esto, como volvamos al tema de Metallica, vas a ver que Metallica lo tenés al ladri de Kirk Hammett que le mete guagua hasta la vieja y vas a ver que en cualquier lugar del escenario tiene un guagua. Bueno, eso es porque usa el guagua de rack, que es el mismo que tengo yo en mi rackera, y ese te permite conectarle seis pedales de expresión que los tirás en diferentes lugares del escenario. Entonces vos sabés que tengo guagua acá, allá, acá, en el otro lado, entonces simplemente donde esté siempre voy a tener cerca un guagua. A mí me resulta útil, por supuesto que no. Ahora, un tipo como Kirk Hammett, que a todo le pone guagua, me parece súper útil tener un guagua en todos lados del escenario. Petrucci de Dream Theater tiene dos guaguas en el escenario también. Para algunas cosas es útil. De esta misma utilidad te estoy hablando cuando te digo que el técnico tenga una pedalera MIDI y que vos después tengas otra igual para hacer cambios, como dicen los americanos, on the fly. Ahí al instante, si necesitas algo en el momento, ping, prendes, apagás, y ten en cuenta que eso no va a arruinarle nada al técnico después cuando tenga que cambiar preset, simplemente el técnico lo va a poder cambiar y listo. Mientras los dos estén más o menos de acuerdo en lo que están haciendo y el técnico no piense que te volviste loco y viceversa, está todo bien. Mientras entiendan, la cosa va a caminar.